Estamos ante un momento histórico de cambios políticos. No puede continuar una ley electoral como la que tenemos, que está hecha a la medida de los partidos mayoritarios. Es absolutamente inaceptable todo lo que estamos viviendo con el tema de la corrupción. Muchas personas con planteamientos de izquierdas también van a confiar en nosotros. En este país es que pagamos impuestos la clase trabajadora. Hoy en día tenemos claramente repensado y claramente valorado que desde luego la organización territorial de Aragón tiene que ser las comarcas. Quien me conoce ya sabe que no voy a las manifestaciones ahora porque sea candidata para el Senado. Nuestra esperanza se cifra en que nos libremos por fin del Partido Popular en las próximas elecciones y podamos abordar junto con las organizaciones sindicales y otros partidos políticos una salida. Es muy importante analizar y desentrañar los mensajes que no están solo en las palabras, que están en los hechos. ¡Suscríbete al canal!